buenos días puerto rico guardia al mundo i'm back y se oye casi casi limpio pero de verdad es que es que hay que ser malo de verdad o sea a mí a mí me levantaron esta mañana a mí no me importa si tú estás enfermo tú vienes a pagarnos en el día adecuado, una vez me dijo, ¿y estás mejor? que bueno oye pide por eso, eso es lo que estoy diciendo yo a las cinco de la mañana me llamo ¿te sientes mejor? y yo estoy ahí más o menos, a la ventana no, no es que, tú sabes, para que venga a pagar está el pasador, no, 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 no yo no creo que el Cheo haya hecho eso y hasta Martín que no venía por ese malo hasta Martín hasta Martín que no venía ese tiempo que lo que hace todos los días yo me siento bien gracias a ustedes porque mucha gente me escribió también de verdad que yo valgo mucho esa firma oye y hoy está aquí nosotros pasamos brutal se portaron bien hoy también que en el vídeo cuando lo enviamos se veía como una oriola encima de cáliz y encima de mí una oriola porque nos comportábamos eso era que no se habían bañado ah eso era una vez que estaba en lente sucio no se habían bañado y ese edor sube el edor también los cristales todo extrañé bro, el dos días sin verte es como yo soy un corazón blandito entonces ayer ayer cheo ahhh ahhh el pana consiguió o no consiguió la gasolina yo ahhh cuando tu llamas a alguien y te ponen con otro y no te atiendes así con esa actitud me enganché el teléfono pero gracias a Ibrahim por conseguirle el material aquí y así no sé quién le vio a ver te lo dijo ayer un saludo a Ibrahim y 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 Ibrahim no, pero nada pero no oficia pero se come por eso lo invito a ir a la medina a Medina a Medina pero se come el mundo entero pero lo demás se lo come oye, 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 oye no se come los plásticos ni el fombo que hace años pero todo demás y la vajilla la vajilla y los tenedores yo pensé que Medina tenía tolista a Ibrahim no, 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 no oye, cuando tú le dijiste mira no, pero para que Medina quede bien déjame gracias porque dijo gracias Ibrahim no le des adapta a esta gente qué bueno que volviste brother bendiciones y salud estamos contentos estamos felices el barrio aparentemente cogió cogió los días de vacaciones que tú tenías y hoy es viernes no cobra no hay nunca cobrado 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 ustedes no cobran ustedes lo que hacen es no pagar es verdad es verdad pero mirado del punto de vista oye, con un sueldo a ver que te sabe mejor yo salgo mejor pero en un sueldo si yo quiero decirlo pues nada empezamos el lunes venga dude cuando venga hicimos esto pero vas a pagar lo que es no porque yo no lo hago primero primero hacemos virtual por ejemplo 420 pesos lo ponemos ahí si no lo vas a recibir no lo vas a recibir ponemos 420 pesos semanales y esto sigue pende tu café esto el viernes no comió nada absolutamente nada y las ventas tienen que subir los 600 no, 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 exacto, exacto en esto fueron ganancias 1,35 exacto pero que bueno que uno este aquí este hoy es viernes ya tosió fui a buscar la chequera antes que se vaya no te vayas no te vayas no te vayas fílmate por aquí fílmate por aquí ay santo hiciste un par de cositas si, si, si de verdad yo no estoy rey para retiro estoy adaptado por recibo por recibo por recibo por recibo gracias por llevarme la caja esa le monté la caja a la guagua oye la víctima ya verdad le van a quitarte el sellito de la cerradura no, no porque para que se mantenga un poquito más tiempo porque calla solo oye nada es perfecto el él es perfecto de nada no, no, no chico no me di cuenta me di cuenta otra cosita este pensamiento positivo lo tengo pulgarle cambia tu manera de pensar para que cambie tu forma de vivir sacala a bailar te quedo bonito vine hoy este directo poniendo siempre a dios por delante para que tú veas que tú cambias tu manera de pensar y no tampoco te preocupes por cosas que no han sucedido no tengo que pensar en cosas que no han pasado vive el día poniendo a dios por delante y todo cambiará esas vacaciones mía te vinieron bien no, no, no es verdad hasta tienes hasta esta mina está ahí su jaula su jaula su jaula su jaula hace calorcito hace calorcito hace calorcito no tómate tu vitamina tía cristo vitamina c no toma vitamina c toma vitamina c pero mira yo no yo no estuve con carlito no me besaba con carlito el otro día y veo a carlito en el cajón así ¿qué te pasa? esto no viene hoy tampoco cálmate dato dato importante felicitaciones a la el equipo de soporte de puerto rico nadie sabe eso todo el mundo sabe que a maripili en la mostra esto otro bla 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 todo el mundo sabe las noticias que realmente no valen la pena todo el mundo las dice pero nadie dice que el equipo de soporte de puerto rico se quedó rankeado segundo a nivel mundial por encima de Japón ok está estados unidos y está puerto rico y el resto los demás y nadie aplaude eso nadie va a recibir esas movimientos así que de verdad al equipo de soporte de puerto rico no y claro 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 nosotros somos que podemos darle pie a esa noticia pues te hacía la fecha la verdad lo que me gusta la muchacha no la mamón de república entonces el video continúa en otras palabras en otras notas Maripilli estuvo en otras notas Maripilli Honestamente, felicitamos al equipo Puerto Rico femenino, ¿verdad que sí? Sí, exacto Oye, y hablando de deporte, el balancerto de Puerto Rico está balanceado, los de México, está todo el mundo ahí Todo el mundo está balanceado Balanceado, jugando Es que empezaron a llegar todo el refuerzo y todo el mundo empezó a acudarse Ok Y ahora... Ya se me olvidó decirte que ayer cumplió la NEPI ¿Te acuerdas del PIDU? Dúdense, compadre, pues la nena de él cumplió el año ayer y hoy se gradúa de cuarto año Muchas felicitaciones Muchas felicitaciones para ella Para ella y para su familia que la mantiene apoyándola ahí para que siga estudiando Hoy es 30 de mayo, ¿no? 31 de mayo, hoy se acaba el mes Y el viernes Este lo tiene marcado, marcado, marcado Ya mismo, ya mismo voy a pagarte, bendito sea Dios Ay, Dios mío Ay, Cristo amado, Señor Toma ya, chiquito, déjame decirlo No, no, no Adiós, adiós No Ok, ok ¿Y el barrio? ¿Y el barrio? ¿Quién es ese? ¿Ah? ¿Quién es ese? ¿Ah, barrio? ¿Un saludito a quién? Adiós, mami Adiós, mami Ah, ya sé Como olvidar Bueno, me extrañaron Comente aquí, y ahí a usted Un saludito de mí para Sammy Que le weé todos los días ¿Quién? Sammy Samuel 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 no tiene apellido Samuel Se me olvidó Sam Samuel, el hijo de papi y mami esa idea debe de hoy no no es el líder de nosotros un poquito de un toque positivo y gracioso comentó usted de donde usted nos ve si nos ve desde barranquita desde carita como sólo por ahí también este wisconsin cincinnati de donde usted nos ve sabía 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 me escribió también allí en la diáspora así que de verdad les deseamos que tenga excelente fin de semana una cosa importante manténgase las manos limpias nuevamente que el brote está por ahí rampante así que no nos dejemos caer pasen excelentes fin de semana y mañana si no tiene si se aburren es el winefest aquí en lechonero a los amigos bendiciones y salud preciéndonos el fin de semana bye